¿Qué es el mercado global de automóviles? Recientemente, Carlos Ghosch, presidente de la alianza Nissan-Renault, expresó que en los próximos 10 años el mercado global de automóviles se compondrá en un 10% de vehículos de cero emisiones o eléctricos, en un 20% de autos compactos y el resto de autos híbridos y de etanol. Así mismo, el estudio difundido recientemente por la consultora Deloitte respecto a la tendencia que en los siguientes 20 años seguirá la industria automotriz a nivel global hace hincapié en la recurrencia a combustibles más eficientes que causen el mínimo impacto al medio ambiente, así también aditamentos que brinden a los usuarios mayor seguridad y confort. Otra característica que exhibe este análisis resulta ser el uso de tecnologías en el acondicionamiento y sofisticación de los vehículos, la cual se estipula será una constante en las firmas automotrices a fin de garantizar su vigencia en el segmento del mercado global al cual pertenecen sus productos. Tales modificaciones previstas en la próxima generación de vehículos de las firmas automotrices globales se sustentan en la mayor proximidad tanto al consumidor como a sus necesidades, las cuales manifestará derivadas de su dinámica de vida. Estas tendencias en la composición de la oferta de las firmas globales traen consigo oportunidades no únicamente para los proveedores directos. Es importante mencionar que un buen número de estas automotrices opera bajo el esquema de producción modular que le permite una mayor flexibilidad en la fabricación de sus vehículos y que implica un mayor protagonismo de sus proveedores, especialmente de aquellos que se sitúan en el siguiente nivel de la cadena de valor. Esta flexibilidad provista por la producción modular es donde radica la adición de innovaciones en los vehículos, dado que orienta la atención de la firma automotriz global en la detección de las necesidades futuras del mercado y de los mecanismos para subsanarlas a través de la introducción de innovaciones en los vehículos que fabrica, delegando ciertos procesos de producción en las firmas que componen su cadena de valor global. Ahora bien, como se hacía mención, estas oportunidades que trae consigo la evolución de la industria automotriz a nivel global no se siguen exclusivamente al rol de los proveedores directos, sino que se transfieren también a los territorios donde suelen situarse tanto los segmentos de las firmas globales como sus propios proveedores, propiciando así un efecto de derrame que puede involucrar a empresas pertenecientes a la localidad. Sin embargo, la señal de alerta es que este efecto de derrame económico y de aprendizaje tecnológico no es un proceso automático. Se dará exclusivamente en territorios que cuenten con un tejido industrial lo suficientemente sólido y robusto como para vincularse a la demanda de las cadenas de valor global, específicamente en lo tendiente a sus capacidades. Por tanto, la posibilidad de que nuestro territorio se vincule a los segmentos de firmas globales, no sólo como receptor de la inversión y el abastecimiento de servicios de bajo valor, radica en el reconocimiento que los tomadores de decisiones gubernamentales y los actores económicos y empresariales tengan de las capacidades de la industria local, así como de los mecanismos para subsanar sus debilidades. Ello desembocará en una mayor consistencia y en una relación de largo plazo en la vinculación de las empresas locales a los procesos de las firmas globales, con sus consiguientes beneficios para la economía local.